Mataron a todos. ¿Qué haré? Estoy solo. Hola, soy Lincoln Lord, te contaré lo que pasó aquí, en este momento, todo empezó así, estaba en mi casa, con mi familia, esto fue solo hace 15 horas, fuimos de campamento, a un lugar que temía la población, mi mamá, y mi papá, decían que era mentira, cuando fuimos de viaje, en la ruta veía muchas cosas, y lo que más me llamaba la atención era las cosas que hacían que autos no se choquen, porque veía que estaba todo abollado, después de mirar tanto esa parte, vi todo sangre ahí, seguía el rastro en, toda la baranda que estaba ahí, yo cerré los ojos, y los abrí y no había nada, yo asustado me di vuelta a mirar otra cosa, llegando a una estación de servicio, había un hombre que ponía el gas a cargar, preguntó a dónde íbamos. Le dijimos al campamento que está a 50 kilómetros de aquí, el señor se rió, y nos contó una historia, así nos asustamos, el señor dijo que vengamos, que les daría algo de tomar para que se calmen del susto, cuando entramos estaba todo lleno de sangre, el señor que estaba adentro, comenzó a cantar, una canción terrorifoca, dije, que corramos, pero las chicas se quedaron, yo asustado le grité a mis padres, cuando fueron, escucharon todo y se fueron corriendo a su auto yéndose de ahí, yo miré para atrás y el hombre se estaba en el medio de la calle con un cuchillo y nos fuimos de ahí, mamá trató de tranquilizarnos, nosotros nos calmamos mientras tanto Lori empezó a hablar de otra cosa. Era de Bobby que le había mandado un video corcinando una torta de amor para ella, y todos empezaron a hablar del video, y todos se quejaban y imitaban a Bobby y a Lori, y se empezaron a reír, después de un rato de risa, llegaron a su destino, la cabaña, estaban desmaletando el auto, y poniendo sus cosas en su casa de vacaciones, después de un rato de poner su equipaje, Lincoln se puso a ver cómics, voy a ver un cómic y este me encanta, y lo leí varias veces, me gustaba tanto, Lincoln me puso a llorar, recuerdo esos momentos como si fueran ahora, odio esto, seguiré contando, el cómic ahí no puedo, el cómic se trataba de una investigación de un caso y un superhéroe salvó el día, nunca lo había conocido, la verdad que me dio ganas de mirarlo muchas veces, ese cómic me hacía reír y lo sigo recordando, me pone feliz el recuerdo, bueno el cómic como ya dije me encantó, salí después de eso y estaba mi padre cocinando y Lynn me pidió que le ayude con su entrenamiento y la ayude y salí herido, en serio salí herido, después de ayudarle me pidió si quería jugar un rato al fútbol, yo le dije que si lo raro fue que le gané y hoy era de noche y ya nuestro padre nos decía que entremos cuando entramos ya estaban todos en la mesa comiendo ni nos esperaron pero igual fuimos a comer, ya habíamos terminado y estábamos esperando el postre, era un helado rico, yo comí de chocolate, pero igual me lo había terminado rápido porque tenía sueño, y me fui a la cámara antes que mis padres y mis hermanas, me dormí y soñé con algo raro y con mucho miedo, creía que no iba a despertarme más, y cuando me desperté grité y todos fueron a mi cuarto, les conté mi sueño, que alguien entró a nuestra cabaña y nos mataban a todos, pero yo no estaba muerto y veía a mi hermana muerta y yo estaba llorando, y abrieron la puerta y lo vi y después me desperté, mis padres me querían tranquilizarlo y se durmieron conmigo, se escuchó un grito en el cuarto de Luna, fuimos a ver y estaba tirada con un charco de sangre llamamos a la ambulancia y se llevaron a Luna, nosotros nos quedamos sentados en la mesa y Lily estaba durmiendo, estábamos asustados pero Lori intentaba de consolarnos, de repente Lily empezó a llorar y Lori fue a ver lo que le estaba pasando, Lori gritó y fuimos a ver y estaba Lily, Lily muerta y todos empezamos a gritar, llamamos a nuestros padres y no entendían, y Lori dijo que llamaría a una ambulancia y ella se fue con Lily, ahora si estábamos muy asustados, y yo estaba a punto de llorar, pero mis hermanas cubrían todos los lugares en donde podría entrar gente, y yo asustado empecé a buscar un cuchillo para defenderme, encontré un machete, y protege a mis hermanas a escondidas, de repente Loan empezó a gritar, y fui a ver y había un hombre teniendo la cabeza, y de repente la tiró hacia un lado, yo le intenté dar con el machete pero fue inútil, mis hermanas me ayudaron, Lynn había encontrado una pistola en un cajón, porque ella estaba buscando un arma, y ella le apuntó y le disparó en el hombro, le dio, y el hombre se rió, y empezó a golpear a Lynn, y nos fuimos corriendo y yo fui a ayudar a Lynn, y las otras estaban intentando llamar a la policía y a sus padres, pudieron llamar y venían en camino, y después fueron a ayudar a ayudar a Lynn con, yo estaba intentando hacerle algo pero era inútil, y justo en un momento agarré a Lynn y nos fuimos corriendo todos por una ventana y nos fuimos de esa casa, esperamos escondidos a nuestros padres y cuando llegaron los abrazamos fuertemente, y todos entramos con los policías, y vieron al hombre, pero esta vez estaba todo negro, tenía un traje, de repente me desperté y estaban mis padres durmiendo al lado mío, estaba muy asustado, sentía que alguien estaba mirándome, mi mamá preguntó que pasó, le dije, que nada, y me dormí, me levanté por la mañana y estaban todos en la mesa, yo estaba feliz de que todo a Y ha sido un sueño, fuimos a dar un paseo y empezamos a jugar, todo bien hasta que se perdieron mis dos hermanas gemelas, Lola y Lana, se perdieron peleando por algo, Lana le había robado algo a Lola, todos fuimos a buscarlas y nos perdimos en el bosque, aunque yo fui astuto y puse líneas en los árboles para saber el camino de vuelta, cuando estábamos en el bosque escuchamos unos gritos y fuimos a ver y eran Lola y Lana, estaban decapitadas, todos nos asustamos y nos fuimos corriendo hacia la cabaña, cuando llegamos había un charco de sangre que llevaba hacia la puerta, era un hombre con una motosierra y griega, no puedo contar más, es muy triste, todo esto por culpa de ese maldito hombre, ahora que haré, no tengo ni mi familia, estoy encerrado en un cuarto para que no me vea, esto es lo peor que me haya pasado en la vida, mamá y papá están en el hospital, y se olvidaron de mi, eso es lo que pasó, yo pienso que ellos están bien, pero yo, nunca, creí que hubiera pasado esto, extraño mi vida normal, con mis padres, mis hermanas, mis amigos, extraño la ciudad, recuerdo la vez que estuvimos en Halloween, y cuando agarramos los dulces, todo esto por culpa de ese hombre, el diablo en persona, que maldito, desearía que hubiera muerto, pero no, sigue ahí, rondando por las calles, o por aquí quizá, ni sea donde está por eso estoy aquí, recuerdo mi casa, mis cómics, mis series, mis peleas, mis mejores momentos, mis juegos, todo arrebatado, esto lo recordaré como si fuera, no sé qué decir, lo único que puedo decir es seguir la historia, el hombre atravesó con la motosierra a Lynn, y todo se bañó en sangre, todos empezamos a llorar de los gritos de Lynn, era lo peor que habría pasado en mi vida, el hombre escuchó unas sirenas y se tuvo que ir corriendo, la policía lo fue a correr, y de mientras otros policiales trataron de consolarnos, el hombre se escondió por atrás nuestro, y me iba a ir a mí, y justo casi me atrapó, todos nos fuimos a las patrullas y cuando iba a subir me caí justo ellos arrancaron, y me escondí en donde estoy ahora, ojalá ese hombre se pudra en el infierno, escuché unos policiales que chocaron los policiales y trágicamente se murieron, y ahora, de qué es mi vida, qué haré ahora, voy a salir, salí y me encontré a los policías tirados, pero no estaban muertos, y vi al hombre, me fui corriendo y tropecé, y el hombre vino, y dijo corre porque no podrás esconderte como tu familia lo hizo y se empezó a reír corrí lo más lejos que pude hacia la ciudad, estuve varios días, me encontré estaciones de servicio en las que ahí descansaba, y cuando llegué, fui a la estación de policía y les conté todo, y ellos me cuidaron mientras todos los policiales fueron a.